Clásicos juegos de Sega Dreamcast, así como también de la Sega Genesis o Mega Drive, totalmente gratuitos para Android. Hoy vamos a hablar de Sega Forever. Bien amigos, nos encontramos desde la NVIDIA Shield Tablet K1 y bueno, nos vamos a dirigir a la Google Play Store porque vamos a escribir Sega Forever, el mítico servicio que hace ya un tiempo ha llegado a Android y nos ofrece un puñado de clásicos juegos de Sega. Acá vemos la imagen promocional donde dice nuevos juegos cada mes, descargalos todos, tabla de puntuaciones, salvado de juegos y soporte para Game Pack. Clásicos de consolas como Dreamcast, Saturn de Sega, Mega Drive, Game Gear y por supuesto la mítica Sega Genesis o Mega Drive. Ok, acá en la Play Store vamos a encontrar todos estos títulos como Crazy Taxi de la Dreamcast y si nos vamos a la descripción de este título, curiosamente vamos a encontrar que tiene la música original de The Offspring of Back Religion y que es el mítico de Dreamcast, así también como jugar gratis, soporte de control y jugar sin conexión. También este servicio nos ofrece nuevos juegos cada mes, acá tenemos ya unos descargados, como pueden ver Afterburner Climax, Alter Best, Bayon Oasis, Comic Song, Crazy Taxi, Decac Attack, Dynamite Headdy, Swag, Golden Axe, Gunstar Heroes también Kick Chameleon, Fantasy Star Bundle, Ripstar, Shining 4, Super Monkey Ball, Sonic 1, Sonic 2, Sonic CD, Sonic 4, Episodio 2, Space Harrier 2 Streak of Race, Streak of Race 2, The Revenge of Shinobi, Vector Man y por supuesto Virtua Tennis, el de Android y no el de Dreamcast Todos estos juegos del servicio Sega Forever tienen un marco, un bordeado amarillo y bueno, si vamos rápidamente a la pantalla de título, por lo menos de los clásicos de Sega Genesis nos encontramos con esta estupenda pantalla de título, donde podemos ver también que ahora han incluido una manito para poder controlar con nuestro Game Pack, antes teníamos que ayudarnos con el cursor de un mouse y el soporte era en el propio juego, pero ahora la compatibilidad con el mando es al 100%, tenemos acá opción de récords pero vamos a ir a los ajustes porque tenemos conexión con Google Play, tenemos para restaurar compras en lugar que hayamos comprado e instalemos en otro dispositivo Android, tenemos la Sega Shock tenemos para activar y desactivar la música, tenemos opciones gráficas, vamos a abrirlas acá tenemos lo que es el filtro clásico, filtro suave y también Skylines para ese efecto CRT de televisores antiguos en la resolución, tenemos Pixel Perfecto y también Resolución 4.3 yo recomendaría dejarlo en Pixel Perfecto, ok, vamos a darle acá a hecho vamos a seguir buscando las opciones de controles porque aparte de tener 100% compatibilidad con los mandos físicos podemos también personalizar a nuestro gusto todo lo que son cada botón acá en la opción de personalizar mandos sin embargo lo vamos a dejar como viene por defecto, estos juegos también se pueden jugar de manera táctil pero hoy lo vamos a jugar con nuestro Game Pack Nvidia Shield pero pueden usar cualquier mando de su preferencia tenemos para activar y desactivar notificaciones de cada juego pero esto yo recomiendo desactivarlo si lo van a usar en la Nvidia Shield TV porque también todos estos juegos son compatibles al 100% con Android TV acá tenemos también la opción de iniciar sesión y poder participar en la tabla de puntuaciones mundial como pueden ver acá tenemos por día, por semana y por siempre también podemos comparar con nuestros amigos acá vamos a probar rápidamente lo que es Comic Zone, ese grandioso juego que de verdad la animación es estupenda es como un cómic totalmente animado, es un gran clásico de la Sega Genesis y que yo altamente recomiendo que instalen de manera gratuita en su dispositivo Android o Nvidia Shield también hay que mencionar que todos estos juegos son totalmente gratuitos sin embargo si te quieres comprar, si quieres pagar, si quieres apoyar a Sega puedes pagar el monto bastante pequeño de 1.99 dólares, es decir 2 dólares por cada juego y ellos te ofrecen poder guardar tus partidas de manera local y por supuesto quitarían todos los anuncios que no son nada molestos porque los anuncios no se presentan durante el juego sino en el menú, en la pantalla de título acá estamos probando como pueden ver Crazy Taxi, ese gran clásico de la Sega Dreamcast es fiel el port pero lo más curioso es que incluye la música oficial del juego de Dreamcast porque como pudieron saber que después cuando hicieron ports a las diferentes consolas habían eliminado la banda sonora original del juego sigue siendo rápido, sigue siendo frenético, full adrenalina y bueno los gráficos son fieles, el juego sigue siendo bastante fluido y se puede controlar con nuestro Game Pack también se puede hacer muy fácil de manera táctil acá estamos probando Sonic 1, también estupendo juego que tenemos que tener en nuestro dispositivo Android y que no puede faltar sigue siendo también bastante rápido, bastante entretenido como dije al principio pueden pagar estos juegos como también pueden dejarlos totalmente gratis y lo mejor de todo es que aún gratis ofrecen guardado en la nube así que nunca vamos a perder eso dejamos estos juegos en otro dispositivo Android vamos a seguir con nuestras partidas juegos como Street of Race también nos ofrecen la posibilidad de jugarlo de dos jugadores es decir podemos unirnos con un compañero y poder jugar a este excelente título la verdad que este es uno de mis preferidos este juego de verdad que me trae muchísimos recuerdos y es uno de los mejores junto a Final Fight de Capcom que también tuve el placer de jugar en arcade y en Super Nintendo también probamos el Virtua Tennis Child que es el mítico juego de Android que se ve estupendamente superior a el Virtua Tennis de Dreamcast como pueden ver acá los gráficos son bastante espectaculares y también se puede jugar con mando físico y con un compañero porque ya tiene soporte para dos jugadores así que bueno amigos por ahora me despido los invito a descargar estos grandes clásicos de Sega Forever que es un servicio exclusivo y gratuito para Android y que bueno como ya saben pueden también hacer uso de él en NVIDIA Shield y NVIDIA Shield Android TV no olviden apoyar el video con un buen like cualquier duda pueden dejarla en los comentarios y será hasta una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!